Octubre, mes del Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, oh Reina del Santo Rosario, sierva humilde del Señor. Todas las generaciones te proclaman bendita al aceptar la voluntad del Padre. Fuiste envuelta por la sombra del Espíritu Santo, y concebiste en tu virginidad intacta el Verbo Eterno, Cristo nuestro Señor. Escucha las súplicas de nosotros, tus hijos, que confiamos en el poder de tu Rosario. Oh abogada nuestra y dispensadora de todas las gracias, dirige tu mirada bondadosa y compasiva hacia nosotros, pobres pecadores. Con tu ternura materna, presenta nuestra petición a tu Hijo Jesús, nuestro Mediador y Salvador, para que por tu poderosa intercesión nos escuche y nos conceda su gracia. Tú eres nuestra esperanza, oh María. Acudimos a ti, Reina del Santo Rosario, para obtener la gracia que tanto anhelamos. Confiamos en que seremos escuchados, pues tú eres nuestra amorosa Madre, oh María. Amén. Desde sus humildes orígenes, el Santo Rosario fue desarrollándose a lo largo de los siglos. Hasta el siglo XX contenía tres conjuntos de misterios, los gozosos, dolorosos y gloriosos. Sin embargo, en el año 2002 el Papa San Juan Pablo II escribió la carta apostólica Rosario en Virginis Marie, en la que introdujo los misterios luminosos, también conocidos como los misterios de luz. Estos cinco nuevos misterios se centran en la vida pública de Cristo, resaltando momentos clave de su misión como luz del mundo. Los cinco misterios luminosos son, primero, el bautismo de Jesús en el río Jordán, donde Cristo es revelado como el Hijo de Dios. Segundo, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana, su primer milagro transformando el agua en vino. Tercero, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, con el llamado al arrepentimiento y la proclamación del reino. Cuarto, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, donde su divinidad es manifestada ante tres de sus discípulos. Quinto, la institución de la Eucaristía en la última cena, el acto supremo del amor de Cristo al entregar su cuerpo y sangre. San Juan Pablo II presentó estos misterios para que el rosario ofreciera una meditación más completa de la vida de Jesús, desde su encarnación hasta su resurrección. Los misterios luminosos destacan eventos que subrayan la misión redentora de Cristo y su proclamación del reino de Dios. Recemos este misterio por todos los migrantes. Segundo misterio gozoso, la visita de María a su prima Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, reina del santo rosario, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.